¡Para la música! ¡Tírala! ¡Para la música! ¡Tírala! 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 ¡Ya! ¡Para la música! Señor juez... Sí... Tenemos un caso pendiente aquí... ¿Y qué me importa a mí? Es que debería importarle porque es un caso muy interesante... Es el caso... ¿Qué caso es? 74.389 raya K... ¿Qué tiene ahí? ¿Una carpeta? Papeles... ¿Tienen los casos ahí? Sí... ¿Y de qué se trata este caso? Ahí los caballeros le van a contar... ¿A usted no me va a decir? No... Ya... Ya se da para iniciar la sesión... Vamos a escuchar a los testigos... A ver... ¿Quién parte aquí hablando? Yo señor juez... Buenas tardes señor juez... Yo estoy aquí ante su presencia... Para decirle que aquí mi ex amigo Juan Carlos... Me hizo un spoiler... Eh... Chuta ya... Eh... Entonces... Lo sentencio a... Pena de muerte... ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo me van a matar? Pero señor juez... ¿Cómo pena de muerte? ¿Es un spoiler nomás? ¿Pero cómo? Es que... Eso es algo súper grave ¿o no? Es como... Es algo súper súper... ¿Es un spoiler nomás? ¿Es un spoiler? Es un spoiler señor juez... Venga para acá... Venga por aquí... Por aquí... Hace tiempo que no nos veíamos... Siempre usted está allá abajo... ¿Qué es un spoiler? El spoiler es una falta grave... Al compromiso y vínculo afectivo... Entre dos partes que ven una serie en común... Cuando no la están viendo juntos... Entonces... Eh... A la persona a la que se le imputa el delito... Se le imputa por... Adelantar... Eh... Un poquito... En la trama de la serie que está... Viendo el otro... Entonces le da como una... Sorpresa... Le adelanta... Eso está en la ley... 5.990... Artículo 3... Inciso 5... Señor juez... Ah... Es como que lo sapió... Exacto... Le sapió la historia... Le sapió la historia... Ya... Abajo... Ya... Entonces... Eh... Vamos a sacar esa sentencia... Ahora... Que viva... Ah... Me asustó un poco... Que viva... Que no muera... Ya... Entonces... Eh... Usted le hizo spoiler... ¿Cierto? Sí... Ya... Entonces... ¿Cuál fue la serie que usted le hizo spoiler a él? La Casa de Papel... La Casa... Ah... Sí... ¿Y qué temporada fue? La Cuatro... ¿La Cuatro? Sí... Oiga... Y usted... O sea... Que... Que... A ver... Me gustó... Eso... Háganlo de nuevo... Pero que lo pinchen... Que lo pinchen... Ya... Ahí... Háganlo de nuevo... Y esa fue la única cosa que se le ocurrió hacer antes de... De... De hacer esto... Lo conversamos dos horas antes... ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Llegamos a la noche de la mañana... Y listo... Ya... 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 Muy bien... Un 7... Pongámosle un 7 hoy día... ¿Ya? Que llegan con una propuesta... ¿Ya? Sí... Es como para un archivo X... Ya... Entonces... El spoiler... Ya... Mire... Yo acá en la justicia he tenido mucho tiempo... ¿Ah? De verdad... ¿He visto cierto? Hemos visto pasar tantas personas aquí... Tantas personas malas... Abusadores... Eh... Empresarios coludidos... Hijos de políticos... Políticos... Millonarios... Eh... Presidentes... Pero nunca en mi vida... Había conocido a una persona tan... Pero tan mala... Que le hiciera... Spoiler... A otro amigo... Pero si... Se me calla... Se me calla... Pero si... Pero si fue sin querer... Se me calla... Pues sin querer... Lo que pasa es que... No se ría... Pero... Si lo pueden hacer... Al mismo tiempo... Haganlo al mismo tiempo... Ya... Diga el texto que viene... No... Lo que pasa es que... Yo no sabía que él estaba viendo ese capítulo... Entonces... Yo pensé que no me iba a escuchar... No sabían que capítulo iba... Y se me salió nomás... Oye... ¿Cuál fue el spoiler? Le dijo que... Nairobi se moría... ¿Qué? ¿Qué? Y... Ah... Perdón... ¿Qué? Pucha silencio... Oye... Usted tiene que taparse los oídos... No... No llore... No llore... Usted tiene que taparse los oídos... No ve que yo puedo decir cualquier cosa aquí... Y usted... Bueno... No sé... Pero si no se tapa los oídos... A lo mejor... No saben que a lo mejor Tokio también murió... ¿Qué? No... ¡TOKIO! No le digas esas cosas... No le digas esas cosas... ¡TOKIO! 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 Oiga... 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 Y... El Titanic... Segunda final... No le digas... Pero no... No le digas... Jack... Jack... Cálmate... Jack... Tranquilo... Ve que... Ve lo que va a hacer... Ve lo que va a hacer... Oye... ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare de la música! Tranquilo... Disculpe... Disculpe... ¿Usted sale macho? ¡Ya tiene la música! Tiene la música... ¿Tiene la música? Te están enmacho! ¡ no! ¡Tiene macho! ¡ 아멘!